... Hoy os vamos, queremos comentar a la ciudadanía en general la lucha que estamos llevando de hace ya tiempo, como muchos de vosotros conocéis contra las plagas que más se dan en nuestro arbolado urbano el arbolado urbano que como... de los datos que arrojaron en el último inventario que hicimos teníamos unos 20.500 árboles el 10% se trata de árboles que están afectados por plagas o son susceptibles de estar afectados por plagas concretamente me refiero a las palmeras y a los pinos las palmeras con el picudo rojo y los pinos con la procesionaria con la famosa procesionaria del pino por lo tanto, bueno, desde el servicio de parques y jardines se llevan a cabo labores de conservación de estos árboles y lucha contra estas plagas el picudo rojo es un coleóstero que como sabéis vino de Asia y de África y que está mermando las poblaciones de palmeras no solamente ya de nuestro municipio sino de muchas zonas de la península ibérica y de la cuenca mediterránea concretamente las zonas de Levante, las zonas del Mediterráneo andaluz, etc. pues están viéndose afectadas por este tipo de plaga que acaba con las palmeras nosotros dentro de lo que es en nuestro municipio en el término municipal de Linares tenemos 1.246 palmeras es decir, el 10% de la población que tenemos ahora mismo de inventario del arbolado urbano ahora mismo estamos tratando estas palmeras con productos fitosanitarios con un periodo de 25 a 30 días en los meses más desfavorables primavera, verano y otoño y haciendo especial atención a las palmeras más emblemáticas de nuestra ciudad como son los jardines de Santa Margarita la plaza de Colón y el paseo de Linares ahora mismo a la fecha del 16 de este mes de diciembre de 2016 se han visto afectadas en mayor o menor grado 126 ejemplares de estas 1.246 palmeras es decir, un 10% de ellos 64 desde el servicio de parques y jardines se han hemos echado la cabeza ya habréis visto que hay algunos ejemplos en la ciudad y se ha realizado el posterior tratamiento y se han recuperado de esos 126 ejemplares como digo, 64 un ejemplo muy claro es el de una de las cuatro palmeras que había en el monumento Andrés Segovia al final del paseo que conseguimos recuperarla y esa palmera pues está en un excelente estado es una palmera que se puede es muy visible por su ubicación pero como esa había otras 63 palmeras que se han recuperado y después 32 pues no se han podido sacar adelante y se han talado después de que se han secado en cuanto a la procesionaria del Pino generalmente lo que se viene realizando por el servicio de parques y jardines lo que supone como ustedes verán un gran esfuerzo por el tema de que hay que ir con con camiones con dos o tres operarios etcétera es eliminar los bolsones de orugas que son los que producen donde está donde está la oruga y que es la que produce las urticarias cuando caen al suelo y sobre todo cuando se trata de ejemplares que están mucho están en colegios de la ciudad y que la responsabilidad del ayuntamiento precisamente el tratar esos árboles que están dentro de los de los colegios públicos lo que hacemos es como digo eliminar los bolsones de orugas después se queman y se realizan tratamientos adecuados también sobre todo en la época de enero-febrero ahora ya va tocando el mes que viene en toda la masa forestal de pinos que tenemos que ascienda unos 869 pinos en toda la ciudad como he dicho anteriormente que hemos incidido mucho en los colegios públicos que es donde lo que más nos preocupa por los niños y las niñas que en ellos están y barriadas como la barriada de Arrayán y barriada de La Paz que es donde más pinos hay el tratamiento como he dicho anteriormente que venimos realizando es un tratamiento a base de fitosanitarios que se en el caso del picudo rojo que se arroja sobre la cabeza de la de la palmera afectada y de las no afectadas también como tratamiento preventivo y en el caso de los pinos pues como he dicho anteriormente el cortar los bolsones de lugue y camarlo lo que traemos hoy es una experiencia nueva una experiencia nueva que va a repercutir en primer lugar en el en una mejor calidad para el medio ambiente porque no vamos a tratar el producto fitosanitario sobre la sobre la palmera sino que se va a inyectar un nuevo método este método ahora lo va a explicar Juan Barbado que es de la empresa Fertinjet que es la empresa que fabrica estas estas inyecciones y que se ha aprobado ya desde hace ya tiempo en muchas de nuestras de ciudades tanto andaluzas como fuera de Andalucía y además una experiencia que parte de la Universidad de Córdoba y con esto por lo que pretendemos es además un ahorro económico también si este si este tratamiento funciona y es que en lugar en el caso del picudo rojo en las palmeras que venimos echando fungicida de 25 a 30 días cada 25 a 30 días este nuevo tratamiento solamente serían tres tratamientos al año en marzo, junio y septiembre con lo cual también se ahorraría mano de obra y producto fitosanitario en ese sentido y en cuanto a la procesionaria lo mismo la procesionaria también lo que con este tratamiento lo que se lo que se consigue es que no va a tener que cortar el bolsón porque no va a dar lugar a que haya procesionaria dentro de los de los bolsones con lo cual pues también estamos ahorrando aparte del tema de la mano de obra pues evitar la proliferación de bolsones en la época más crítica donde los niños y niñas están en los colegios principalmente yo ya voy a pasar la palabra a Juan Barbado para que nos explique más técnicamente en lo que consiste el tratamiento después perdón después de esta rueda de prensa vamos a realizar cinco tratamientos en cinco palmeras en la plaza de Colón y en Santa Margarita y cinco tratamientos en Pino en la barriada de Arrayanes por si los medios gráficos quieren tomar alguna secuencia del mismo ¿vale? es más es más económico que lo que estamos haciendo ahora mismo porque el producto es el mismo pasa que ahora lo hacemos cada 25 o 30 días y con este nuevo método solamente vamos a hacer tres aplicaciones al año luego el ahorro también al margen también de la mano de obra claro mano de obra y cuando vamos a actuar sobre una palmera o sobre un pino pues tenemos que utilizar el camión grúa el personal de parque y jardines al menos dos o tres cada vez que se hace un tratamiento de esto los técnicos corroboren que efectivamente lo que nos están ofreciendo es un producto aunque ya lo hemos comprobado por otra ciudad y tal pero bueno queremos verlo en nuestra ciudad y una vez que eso se haya consolidado pues ya se tomarán las medidas oportunas por parte de los informes que nuestros técnicos se trata de una experiencia que bueno que es pionera seguramente aquí en la zona y en el ayuntamiento de Linares pero bueno que viene de una experiencia y de un trabajo consolidado científicamente como bien ha dicho nuestra empresa es una empresa andaluza una empresa que que todos estos estos trabajos y estos protocolos de control se han desarrollado en base a años de trabajo de investigación en colaboración con determinados organismos muchos que es un poco de donde procede nuestra compañía en colaboración con la Universidad de Córdoba y bueno se trata de digamos de un cambio hacia adelante de una de una evolución en la forma de tratar los árboles y palmeras en un entorno urbano donde pues a diferencia de lo que puede ser un entorno agrícola un entorno forestal pues digamos los responsables de velar por esa esa sanidad vegetal por esa salud de los vegetales tiene que estar muy de la mano y muy compaginando el digamos el entorno en el que se encuentra en este caso pues la protección y el velar por la salud y el bienestar de las personas y de los ciudadanos y por supuesto del medio ambiente que nos rodea en concreto el tratamiento como ven ha adelantado Joaquín se trata de digamos de sustituir el tipo de aplicación es decir los productos que se van a emplear son productos por supuesto que están registrados y autorizados en el Ministerio de Agricultura que son productos de uso oficial y de uso legal pero con la variante digamos de aplicarlo en lugar de externamente en este caso a la copa de los árboles pues vía intravascular nuestra empresa lo que ha desarrollado lo que ha patentado son unos dispositivos de aplicación son una especie de o de botella o de bolsa porque hay diferentes formatos que el fitosanitario que permiten inyectar el fitosanitario directamente en el tronco directamente en el sistema vascular y lo que aprovechamos es el mejor distribuidor de productos que tienen estas especies que es su propia savia en ese sentido por poner una referencia un ejemplo el ahorro de agua y productos en esta experiencia piloto de 5 palmeras y 5 pinos pues puede llevar al ayuntamiento ahorrar en turno a unos 200 litros de productos químicos que no solo supondrá un ahorro tanto en agua como en cantidad de fitosanitario sino en digamos en ese impacto o en esa emisión que estamos evitando al medio y que por tanto va muy en línea con las nuevas legislaciones europeas con el nuevo real decreto para conseguir un uso sostenible de los fitosanitarios sobre todo en este tipo de áreas sensibles donde pues bueno donde donde estamos todos los días disfrutando de ese de ese entorno y bueno por mi parte pues muy contento ¿no? de que de que bueno de que ayuntamientos y en este caso de nuestra comunidad ¿no? pues se preocupen no solo por por velar por un trabajo que quede meramente en el aspecto técnico en sí ¿no? de decir oye vamos a controlar esta plaga sino en ir más allá y en tener la conciencia de que de que no en ese entorno no vale de cualquier manera ¿no? y y hay que mirar tanto tanto por un euro como por supuesto por como decía ¿no? por por proteger y por velar por por la salud de del ciudadano así que se van a iniciar como bien dice Joaquín se van a iniciar hoy los resultados podrán ser visibles en el caso de la profesionaria que es solamente una aplicación ahora en durante el otoño y cubriría toda la toda la campaña hasta hasta el próximo año en el caso de Picudo Rojo como bien ha dicho pues se van a reducir seguramente de en torno a ocho o diez aplicaciones al año a tan solo tres aplicaciones y ahí pues sí que seguramente pues se esperará en torno a la primavera cuando digamos las palmeras vuelven a vuelven a brotar vuelven a a sacar esa ese nuevo momento vegetativo para para comprobar o corroborar esos resultados que que bueno que ya están siendo la verdad que muy muy exitosos y muy satisfactorios en otros ayuntamientos tanto de nuestra comunidad como como de otras zonas en en España y y también fuera de España ¿no? donde donde estamos trabajando digamos este tratamiento por inyección o estos dispositivos por inyección este año nuestra empresa cumple 25 años ¿no? de experiencia que Fertinject estos dispositivos se encuadrarían dentro de lo que se denomina la endoterapia que tiene referencia desde bueno desde el siglo XII y experiencias comerciales a nivel mundial desde los años 50 nuestra empresa en concreto desde el año 91 ¿no? y esto simplemente es iniciar un estos tratamientos con un dispositivo que que está encuadrado digamos que que viene de toda esa experiencia acumulada que en el año 2010 se volvió a generar una nueva patente ¿no? con muchísimas más prestaciones y que en estos últimos años pues por datos concretos estamos hablando de ayuntamiento de Marbella en el mismo ayuntamiento aquí de de la capital de Jaén pues ya durante dos o tres años que llevan realizándolo y y digamos con con bastante bastante buenos resultados y además en concreto estos dos tratamientos ¿no? porque bueno se puede ampliar otro tipo de plagas enfermedades en el arbolado pero bueno como bien decía Joaquín son dos tratamientos que que son de digamos de ámbito de preocupación pública y después pues te hablo por ejemplo del ayuntamiento de Elche ¿no? del palmerar de Elche fuera de España estamos trabajando digamos con el Ministerio de Agricultura de Arabia Saudita en Israel también se está trabajando en en las palmeras en colaboración con el ministerio por eso por eso decía y comentaba antes que que bueno es una experiencia consolidada ¿no? tanto científicamente como como a nivel empírico después y y con varios años ¿no? entonces simplemente pues aquí van a digamos a respaldarse y se va a ver esos resultados como bien decíamos antes ¿no? bajo también una responsabilidad por parte del ayuntamiento que que bueno que tiene que ver por decirlo vulgarmente ¿no? en sus propias carnes esas referencias de las que de las que hablamos ¿no? que en definitiva la mejor referencia que hay en un lugar es que es ser ese mismo lugar el que lo el que lo experimente ¿no? 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 ¿no?